Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, aleluya, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, aleluya, gracias Señor, amén, gloria a Dios. Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa, la voz de salvación con la paz del Señor Jesús, amén. Amén, damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día viernes, hoy día viernes 6 de octubre de 2023, para predicar la palabra de Dios y también orar por los que ameniven enfermos, amén, porque Cristo salva y Cristo sana, amén. Gloria al Señor. Vamos a la palabra de Dios en San Juan capítulo, vamos a leer de una vez la palabra de Dios, porque a eso hemos venido, alimentar vuestras almas. Gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, bienvenidos todos a la casa de Dios, iglesia Pentecostal a cosecha, donde los enfermos sí se sanan, amén. Gloria al Señor, aleluya, donde habemos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Ahora su santa vida, el que tiene su vida, el que no tiene, escuchen la palabra de Dios, escuchen con fe, creyendo, porque el Señor Jesucristo dice que para el que cree todo es posible, amén. Gloria al Señor. Ya encontraron, vamos a leer San Juan capítulo 4 desde el versículo 10 adelante. Gloria al Señor. Señor, dice la palabra de Dios, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Gloria al Señor. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, el cual bebieron Él, sus hijos y sus ganados? Entonces, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que viviera de esta agua volverá a tenerse. Más, el que viviera del agua que yo le daré no tendrá se jamás, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Amén. Antes, mando para Dios. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro Padre Celestial, gracias te doy en esta hora. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender tu palabra. Alimenta nuestras almas, Señor. Enséñanos, Señor, a conocer tus mandamientos. A ponernos por horas, mi Dios. Gloria a Dios, sana a los enfermos que han venido en este día. Pedimos, Señor, misericordia, Señor. Señor, límpianos, Señor, límpianos de pecado. Ten misericordia, ten piedad y salvan estas almas, Señor. Oro por todos los oyentes que están escuchando la voz de salvación a través de Cadena Radiovisión y otras emisoras. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice, bendice, Señor. Y reprendo demonios, reprendo espíritus malditos. Salgan demonios, salgan demonios, salgan demonios, salgan en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tomen asiento. Siéntese todos los hermanos y hermanas, visitantes y amigos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí estamos en la casa de Dios, Iglesia Pentecostal a Cosecha, que vamos ya a cumplir 31 años. Amén. 31 años vamos a cumplir predicando el Evangelio en esta ciudad de Chiclayo y en todo el Perú y esta predicación llega a todo el mundo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Vamos a tener una campaña en diciembre, 15, 16 y 17 de diciembre. Campaña por el 31 aniversario. Y a su nombre, a su nombre, a su nombre. Y en los 31 años la iglesia sigue creciendo, creciendo y creciendo porque es la obra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Es la obra de Dios. Aunque por ahí algunos dicen que los pastores no trabajamos. Si no trabajamos, entonces, ¿cómo crece la obra de Dios? Esta obra la iniciamos con 200 dólares. Gloria al Señor. Que no teníamos ni para comprar siquiera un ciento de sillas, pero ahora mire este locado. Envidia del diablo y de todos los que no conocen a Dios. Los que conocen a Dios glorifican a Dios. Gloria al Señor. Y quién es el Hijo de Dios, porque Dios es el que te prospera. Que me ven. Aleluya. Esta obra la comenzamos hace 31 años con 200 dólares. Gloria al Señor. Y Cristo dice, por su fruto se conoce el árbol. Aleluya. Así que el que habla mal de esta iglesia o del pastor, es cosa de cada uno. Siga hablando mal. Porque la palabra de Dios dice, Gloria al Señor. De toda palabra ociosa que los hombres hablen, darán cuenta en el día del juicio. Amén. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Sepa que va a haber un día del juicio. Gloria al Señor. Los malos irán al infierno. Los que aceptaron a Jesucristo y se arrepintieron, dejaron de hacer lo malo, a la vida eterna. Aquí a mí me ven. Y para eso estamos aquí, para hablarles las cosas de Dios. Aquí vamos a hablar del agua de vida. De vida eterna. Usted conoce el agua, yo también lo conozco. Es para saciar la sed de la carne. Y esa agua también la creyó Dios. Pero hay un agua que te lleva a la vida eterna. Y esa agua se llama Jesucristo. Y a su nombre, a su nombre, aleluya. También vamos a hablar de la mujer samaritana. Gloria al Señor. Y también vamos a hablar, gloria al Señor, aleluya, de las personas que hablan sin conocer a Dios. O sea, murmuran. Los murmuradores. Aquí en el capítulo 1, versículo 4, es Jesús y la mujer samaritana. Gloria al Señor. Cuando, pues, el Señor entró, entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Gloria al Señor. Eso es lo que habían escuchado los fariseos decir. Que Jesús, aleluya. ¿Qué pasa con Jesús? Aleluya. Hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Amén. Usted tenga cuidado con lo que hablan los hombres, ya. No crea a lo que hablan los hombres. Jeremías 17, 5 dice, Maldito el hombre, que se confiere en el hombre. El hombre te engaña. En el hombre que te engaña está el diablo. Y el diablo quiere manipular, aún a los que creen en Jesucristo, para sacarlos y llevárselos al infierno. Por eso Dios no quiere que se confíe la gente en el hombre. Hay hombres perversos, que me ven, que el diablo los utiliza y ni cuenta se dan. Gloria al Señor. Y hablan cosas que no deben de hablar. Aquí estaba Jesucristo. Y hablaban cosas que Jesucristo no hacía. Y a su nombre, en el versículo dice, Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Y a su nombre, ¿quiénes bautizaban? Sus discípulos. Que llamó. Él llamó a doce discípulos. Y ellos bautizaban. Jesús no bautizaba. Fue los fariseos y otros enemigos de Jesucristo, decían que Jesús bautizaba más que Juan Bautista. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Para qué? Para ponerlos en contienda. Y dice la verdad. Salió de Judía. Salió de Judía y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacó dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacó. Entonces, Jesús, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo. Era como la hora secta. Vino una mujer de Samaria, aleluya, a sacar agua del... agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Quién vive? El Señor Jesús estaba caminando, sus discípulos se habían ido a comprar comida para comer. Y cuando llegó esta mujer, estaba en el pozo del Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo, dame de beber. Esa agua era agua que bebemos nosotros. ¿Quién vive? Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer, Samaritana, le dijo, como tú, siendo judío, me pides a mí que... a mí de beber, que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan... se tratan entre sí. No había buena relación amistosa, nada. ¿Quién vive? Entre judíos y samaritanos. Y a la mujer le llamó la atención que Jesús, que es judío, le pida agua para beber. La mujer ya pensó otra cosa también, pues si acaso. ¿Ya? La mujer ya pensó otra cosa. Aleluya. Porque la mujer no sabía que era, pues, Jesús. Él pensaba que era un judío más. Ahora, Señor, que me vean. Aleluya. Entonces, entonces, el Señor le dice, dame de beber. Y la mujer le dice, como tú, siendo judío, tú me pides agua. Siendo yo una mujer samaritana. Y dice la Biblia que le dijo eso, porque entre judíos y samaritanos no tenían comunión. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Ahora, Señor. Respondiendo Jesús, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios. Ahí ya le comienza el Señor Jesús a pregar. Si tú conocieres el don de Dios le dijo. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua de vida. ¿Quién vive? Aleluya. Él está diciendo que Él es el Salvador. Que Él es el Hijo de Dios. Pero la mujer no entendía. ¿Quién vive? Aleluya. Está hablando bien claro. Si tú supieras quién es el que te pide agua para beber, tú le pedirías a Él agua de vida eterna y Él te la daría. ¿Quién vive? Él se está edificando ahí. La mujer no entendía. ¿Quién vive? Ojalá que usted esté entendiendo. Ya. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Quién vive? Aleluya. ¿Acaso es mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo el cual bebieron Él, sus hijos y sus ganados? Este pozo existió en la época de Jacobo. Ahí tomaron sus hijos agua y tomaron el ganado y tomó también Jacobo. Es lo que está diciendo. ¿Quién vive? Y ahora estaba sacando ella de ese pozo el agua para tomar. Y Jesús le dice, dame de beber. ¿Quién vive? A su nombre. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que viviera en esta agua volverá a tener sed. ¿Y es así o no? Nosotros tomamos agua que tenemos sed y un momento depende el calor la temperatura queremos volver a tomar más agua. ¿Quién vive? A su nombre. Ahora Señor, volvemos a tener sed. Pero cuando venimos a Jesucristo Él nos da el agua de vida eterna. Ya no tenemos sed. La carne sí tiene sed del agua de acá. Pero nosotros tenemos un alma y esa alma tiene sed de Dios. ¿Quién vive? A ver, para que usted entienda. Ahora subieron Salmos 42. ¿De qué se está hablando Jesús? Porque a veces no entendemos. Hay algunos que dicen que los pastores no trabajamos porque no entienden. Los pastores trabajamos. Adora al Señor. Aleluya. Trabajamos en la viña del Señor. ¿Quién vive? Hay trabajo material y trabajo espiritual. Adora al Señor. El trabajo espiritual es el trabajo de Dios. ¿Ya encontró su Biblia? Salmos 42. Escuchen. De esta agua está hablando Jesús, por si acaso. La mujer samaritana está hablando del agua terrenal para la carne. Jesús no vino para dar agua terrenal para la carne sino agua de vida eterna. Dice así, mi alma tiene sed de Dios. ¿Quién es el que tiene sed de Dios? ¿La carne o quién? El alma porque tenemos alma. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando morimos la carne se queda inerta porque es del polvo y el alma y el alma se separa y el alma es eterna y cuando pecamos con la carne matamos el alma. Así de sencillo. Tenemos el alma muerta. Morimos físicamente, el alma sale y se va eternamente con los muertos. quien vive no es que el alma se muera, no el alma no muere, sino que se va con los muertos. Así es así. Y el que está con Cristo Jesús se muere, no se murió nada, su alma salió, se la lleva Dios a la vida eterna y después no va a resucitar con un cuerpo similar a los ángeles. ¿Por qué? Porque hemos tomado de esta agua viva, porque hemos aceptado a Jesucristo. ¿Ya? Aquí dice, mi alma tiene sed de Dios como su título. Es un hombre de Dios que se había alejado de Dios, de repente algunos que están escuchando por ahí también han alejado las cosas de Dios. Lea Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 6 para que usted entienda. Gloria al Señor. Aquí dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Se conoce los siervos? Aleluya, los siervos animales que tienen sus cachos, creo. Gloria al Señor, bendados la fluya, amable de unos siervos. Esos siervos, dice la Biblia, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El siervo se va a buscar las aguas por las corrientes para tomar el agua. Gloria al Señor. Y el salmista dice, mi alma, así como el siervo va por los ríos buscando agua, yo también estoy buscando agua, pero es su alma, su alma. El alma no se puede darle agua para que tome, no. Esta palabra es palabra que alimenta el alma y también deshacia de la sed. El alma tiene sed. Usted no lee la Biblia un día, es como si ayunara, al final va a tener hambre. No come un día, dos días, tres días, así teniendo hambre. Y si usted nunca lee la Biblia, su alma está muerta, usted está viva porque su cuerpo está vivo, pero su alma está muerta. Se murió, el alma salió y salió muerto y se va con los muertos que viven. No se va con los vivos porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y a su nombre dice acá, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma, solamente Dios le puede saciar la sed del alma, solamente Dios. Cuando usted piensa en Dios, cuando usted lee su palabra, cuando usted ora, entonces Dios te está saciando el alma, ya es su nombre. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Este era un siervo de Dios pero se apartó de los también de Dios. Este tenía una iglesia, posiblemente era un pastor. Oración, dice en el versículo dos, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré? Porque se había alejado de Dios y su alma estaba sedienta y él sabía que vive. Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Se acordaba de Dios y le daba pena de verse apartado de Dios. Ahora, Señor, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días dónde está tu Dios. Tú antes confiabas en Dios, todo te salía viento y ahora dónde está tu Dios. Se alejó de Dios simplemente. El que se aleja de Dios le viene una tristeza terrible. Eso le pasó a Saúl. Aquí le dice a la cosecha que se alejan de Dios le viene una tristeza terrible, le viene desesperación. ¿Por qué? Porque ya ha conocido a Dios, ha tenido una relación con Dios, pero Dios se apartó porque pecó. Así de sencillo. El que se aparte es Dios. ¿Por qué? Porque pecó al pecar está dejando a Dios. Está prefiriendo al diablo antes que a Dios que vive a su nombre. Y muchos pecan conocidos ahora en octubre y en Lima están pecando. Ese ídolo no es santo, ese ídolo es pecado. Engaño de los hombres. Por eso la Biblia dice maldito el hombre que se confiará en el hombre. Ahora Señor Aleluya. Ese es un ídolo y la Biblia dice no te hagas imagen de lo que está en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra porque yo soy Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los que me ofrecen hasta la tercera cuarta generación. Quien vive el fin del mundo viene por tanto engaño tanto pecado que hay y están caen unos juicios terribles ahora. En Japón hay gente joven que se ha vuelto loca y ciega. En España igualito. Jóvenes locos y ciegos. ¿Por qué? Por tanto Internet. Por tanto estar mirando en el celular Internet. Ahora Señor la ciencia aumentará esos aparatos son por la ciencia que está cumpliéndose la Biblia pero esa ciencia te trae mal porque no la saben utilizar las personas que me ven. Ahora Señor en vez de estar mirando Internet ¿por qué no lees la Biblia? Hay que leer la Biblia. El Señor dice no se hace como el burro como el caballo sin entendimiento y a su nombre a su nombre ahora según las noticias que por ahí me he informado dicen que hay un lugar donde jóvenes hombres y mujeres no pueden caminar les duele sus rodillas y andan así como como un animal cuando recién nacen y se caen para acá para allá son plagas esos son principios de olores porque el fin del mundo se acerca a su nombre escuchen el versículo 4 de Salmos 42 me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta porque te abates oh alma mía y te turbas dentro de mí espera en Dios porque aún he de alabarte salvación mía y Dios mío ahora Señor Dios mío mi alma está abatida en mí me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar gloria Señor este acá está este era un hombre de Dios que tenía un pueblo que lo conducía hacia la vara de Dios lo conducía a la casa de Dios pero se apartó del camino de Dios y su alma él sentía que estaba muerta no tenía paz en su corazón que me ven y dice me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios o sea esto hacia él pero lo dejó la Biblia dice muchos son los llamados pocos los escogidos el que persevera hasta el fin este será salvo y a su nombre entonces ¿a qué hemos leído eso? para saber algo sobre el alma el alma tiene ese usted no lee la Biblia su alma tiene hambre así como alimentamos la carne ese alimento no nos lleva a la vida eterna nos alimenta la carne y esta carne ¿de dónde la hizo Dios? del polvo esto es polvo y cuando morimos vamos al polvo porque está escrito del polvo fuiste y al polvo volverás por eso cuando la gente se muere que lo entierren o no lo entierren va a terminar en el polvo porque del polvo somos pero el alma no es del polvo el alma es de Dios Dios tiene alma y él nos formó como alma porque nos formó a su imagen la única creación de Dios es el hombre que nos crió mejor que los ángeles que vive mejor que los ángeles los ángeles son creación de Dios pero ellos no son creados a la imagen de Dios ellos no tienen alma nosotros tenemos alma que vive a su nombre volvemos a San Juan capítulo 4 ya entonces aquí Jesús le dice cualquiera que viviera esta agua volverá a tener sed más el que viviera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna para vida eterna beba del agua de Jesús él dice yo soy la reacción y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y el que vive y cree en mí no morirá eternamente crece esto ya su nombre y qué pasó cuando Jesús le dijo eso en el versículo 15 escuchen la mujer le dijo señor dame esa agua para que no tenga yo sé ni venga aquí a sacarla que me ven aleluya Jesús no está hablando de esa agua está hablando de otra agua la mujer dice dame de esa agua para no venir a sacar de acá agua con esa agua vas a hacer es que esa agua no te sacia la sed para tu carne con esa agua no puedes cocinar con esa agua alimentas tu alma y te da vida eterna que me ven aleluya la otra agua es pasajera gloria al señor la mujer aquí siempre errando la mujer le dijo señor dame esa agua para que no venga yo para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá que me ven Jesús estaba solo ya sus discípulos se habían ido a comprar y Jesús conversaba con esa mujer pero ya se dio cuenta que ya no podía estar solo con esa mujer porque iba a dar un mal testimonio y Jesús no quería dar mal testimonio déjate usted cuidado aquí en esta iglesia no está permitido caminar un hombre con una mujer si no son casados porque el diablo te va a engañar o si no el diablo va a utilizar las personas para ponerte como espejo de pecador mira está conversando con una mujer está caminando con una mujer así son los evangélicos por eso no me convierte el evangelio es el argumento del diablo por eso no me convierte el evangelio mira como anda por eso aquí no se permite una mujer caminar con un hombre si no son casados está escuchando para cuidar el testimonio porque el escándalo es un pecado terrible ahora señor el señor Jesús dice hay de los escándalos del mundo porque es necesario que vengan escándalos pero hay de quien vienen mejor le fuera que se atase una piedra de molinos y se tirara al mar antes que ser tropiezo si tu ojo te es ocasión de caer en pecado mejor sácalo preferible que entres con un ojo menos al cielo antes que con todos tus ojos al infierno que me ven si tu pie o tu mano te es ocasión sácalo igualito mejor es que entres al cielo con un ojo más antes que te vayas al infierno con todo tu cuerpo que me ven es lo que dice el señor Jesús para el escándalo ahí está hablando del escándalo del mal testimonio gloria al señor el mal testimonio es un terrible un pecado terrible y Jesús se cuidó de eso él habló porque se pasaba por ahí estaba la mujer samaritana sacando agua y él tenía sed gloria al señor y él le pidió agua sanamente le habló quien es él usted no hable quien es usted sino hable quien es Jesucristo testifique de Jesucristo Jesucristo testificó él el salvador como el salvador usted testifique diga soy evangélico y predico a Jesucristo que me ven ya y lo que hacía Jesús ahí predicarle a la mujer que era samaritana ahora sí y la mujer ella le dice pues que o sea le comienza a hablar que le des agua y que no se que para no ir al poste y Jesús le dice si quieres seguir conversando ya anda y llama a tu marido llama a tu marido para hablar contigo ya no quería estar hablando solo quien vive ya que dijo la mujer señor no tenga marido que lección nos está dando ahí que esta mujer le echaba ojo a Jesús para que sea su marido así no es así la mujer era terrible o sea ya no la mujer no lo miraba como ella no sabía que era el profeta que era Jesús el salvador no él pensaba que era un judío más que estaba haciéndole conversación ya lo iba a hacer porque quería tener algo con ella y cuando Jesús le dice anda y llama a tu marido la mujer le dice señor yo no tengo marido que me ven y Jesús que todos lo saben porque él es Dios bien has dicho mujer le dijo porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido ya su nombre aleluya le dijo la verdad y la mujer no supo que hacer ayer bien has dicho lejos bien has dicho mujer porque cinco maridos has tenido o sea ella los había despachado y ahora tenía otro cuando estaba ahí Jesús y el que ahora tiene tampoco es tu marido aleluya que vive y ya entonces la mujer no supo que hacer porque le dijo la verdad ahora señor aleluya le dijo la verdad y le dijo que vaya a llamar a su marido la mujer le dijo señor me parece que eres profeta porque Jesús era más que profeta es el hijo de Dios el salvador del mundo que vive Dios con nosotros hecho carne y a su nombre la mujer le dijo señor me parece que eres profeta nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debe de adorar dice la mujer samaritana Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al padre vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos y adiós de donde viene la salvación de Roma te ha cuidado porque de Roma vienen los que asesinaron a Jesús la época de Jesús Roma tenía esclavizada a Israel y los soldados romanos fueron los que los judíos contrataron para que lo crucificen que vive pues los judíos pastor dice algo nosotros no hemos crucificado a Jesucristo lo crucificaron los soldados romanos que vive aleluya así los crucificó a los soldados romanos porque ellos pues les dijeron que los crucificen y le dijeron que los crucificen les pagaron que vive aleluya y les pagaron también para que diga que algunos fueron a sacar el cadáver y se lo llevaron cuando resucitó les pagaron a los que estaban cuidando ahí para que como ya Jesús resucitó ya estaba la tumba abierta para seguir engañando les pagaron a los judíos que estaban por ahí a los que estaban cuidando los soldados para que digan que fueron y unos ladrones y sacaron el cadáver que vive a su nombre el diablo es diablo aleluya ya entonces gloria al señor aquí la palabra de Dios dice vosotros sabréis lo que no sabéis el mundo también adora lo que no sabe toda la basura aquí en el mundo adora la estafa adora la mentira adora al diablo se adora a sí mismo y la oración no es para ningún mortal adora señor le roban la gloria a Dios mienten estafa estafa adora señor sobre todo los políticos hay que orar por la por los gobernantes que va a mejorar no va a mejorar cada vez va peor y peor y peor ya no va a mejorar nada 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 adora señor en el Perú quieren meter presos todos los ladrones este asaltantes trabajadores chantajistas pero no hay cárcel no hay cárcel no hay jueces no hay fiscales que juzguen con justo juicio juzgan de acuerdo a esto entonces la maldad va a seguir va a seguir y va a seguir que vive hasta cuando va a seguir hasta que venga Jesús a levantar su hile y ahora señor hasta allí va a seguir una vez que Jesús viene cambia todas las cosas de la noche a la mañana pero viene un personaje que es el que perturba el anticristo el diablo en esa persona y como él va a gobernar todas las naciones simplemente ya no perturba así es así y la gente va a tener hambre en la palabra de Dios va a tener hambre va a querer buscar la Biblia pero la Biblia va a ser quitada de la tierra que vive a su nombre la tierra se queda sin Dios y a su nombre a su nombre la oración la gente adora a los ídolos y el ídolo no es nada es pecado al hilo le dice santo y el hilo no es santo santos somos los que invocamos el nombre del señor Jesús señor nuestro eso está aquí en la Biblia nosotros somos los santos y oramos por un enfermo y el enfermo se sana se sana los enfermos acá o no por ahí viene una señora dice que estaba no podía estar tranquila porque tenía dolencias terribles el diablo la estaba ajustando por ahí un hombre de Dios fue y le puso la mano no sé si está totalmente sano pero ya está tranquila este es el evangelio que yo preí que sana a los enfermos y reprende a los demonios y a su nombre gloria al señor aleluya entonces y quien lo hizo el Espíritu Santo porque aquí adoramos a Dios en espíritu y en verdad y Dios está buscando tales adoradores no busca que usted se ponga a adorar a un ídolo no y Dios condena la idolatría Dios no es un ídolo Dios no es yeso ni plata ni oro Dios no necesita que lo carguen aleluya el ídolo es un objeto que le grita si no habla es así o no quien vive a ver vamos a ver los ídolos aprovechando el bello octubre vamos a darle un agazajo pues al señor de los milagros a donde gloria al señor Isaías 46 quien vive a su nombre a ver vamos a ver gloria al señor Isaías 46 versículo 5 adelante escuche escuche es lo que está pasando ahora en octubre y por eso va a venir el fin del mundo para arraer de la tierra al pecador gloria al señor ya encontraron Isaías capítulo 46 versículo 5 oyente católico anótelo allí cómprese una biblia y abra sus ojos porque estás siendo guiado por un ciego y un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos van a caer en el infierno quien vive ya encontraron dice así a quien me semejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes está hablando Dios a través del profeta el profeta estaba con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios aquí hablamos palabra de Dios Dios nos habla del Espíritu Santo nos ha perdonado y nos ha santificado para hablar su palabra y mostrar sus maravillas quien vive a quien me semejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes dice Dios ahora Señor sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza alquilan un platero para ser un Dios de ellos Dios con minúsculas se postran y adoran se lo echan sobre los hombres lo llevan y lo colocan en su lugar y ahí se está y no se mueve es así el ídolo no ese que le llaman el Señor de los milagros ¿es así o no? tiene que cargarlo tiene que llevarlo lo dejan ahí y le gritan no responde porque tiene boca pero no habla pues por eso el Señor dice oye no seas como el burro como el caballo ¿cómo vas a decir que eso es Dios? si eso es un adefesio que vive aleluya ese es un adefesio que lo tira se cayó sin su pedazo ¿y qué clase de Dios es eso? que bien aleluya por eso el Señor dice ¿a quién me comparas tú? ¿a quién me semejáis? pesan plata oro se hacen un Dios de ellos lo cargan lo llevan lo ponen ahí ahí se está ¿o no es así? ¿verdad Señor? y luego en el versículo 8 dice acordaos de estos y tener vergüenza volver en vosotros prevaricadores es un prevaricato lo que hace la gente con esto comparando a Dios con un ídolo aleluya y le echa humo y le ponen flores y se le postran y no saben que están postrándose al diablo al diablo le gusta que le adoren el diablo es un espíritu y ese espíritu del diablo está en lo que Dios condena en la idolatría ahí está el espíritu en las rameras ahí está el espíritu en las lesbianas ahí está el espíritu en los homosexuales que ellos se hacen llamar como el orgullo gay pero su palabra normal es que son maricones esas personas ese es el término normal que no les guste cosa de ellos que vive y han creado leyes a su favor miren han creado leyes a su favor y cualquier pastor que abre sobre ellos piden que lo metan preso quien vive aleluya que vive en que tiempo estamos tiempos finales a donde vamos a ir que gobierno nos va a salvar nadie si los gobiernos también están corrompidos buscan su propia gloria antes que buscar la gloria de Dios son amadores de si mismo ofrecen 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 cosas y cuanto entra el gobierno miren como está miren chiclayo como está lleno de huecos viene la lluvia a donde vamos allá por si acaso la lluvia está viviendo ya está viviendo la lluvia por la cielo ya que está caendo lluvia no sé hasta cuando pero según han pronosticado los los que ven esas cosas que son tres meses de lluvia y va a ser espantoso que miren crees que estamos en tiempos finales Cristo viene ya a arrebatar su iglesia que ya su nombre entonces aquí usted ya escuchó sobre los ídolos ya escuchó católicos no se dejen engañar lea la biblia ahora señor aquí respetamos a los católicos yo también soy católico pero no soy tonto ya no soy tonto porque yo leo la biblia católico quiere decir universal el evangelio es universal o no claro por eso yo soy católico también aleluya la iglesia no se llama católica porque gloria señor ellos están registrados en un registro como un nombre propio ya nosotros estamos registrados como iglesia pendejo está la cosecha con un nombre propio de la iglesia quien vive a su nombre a su nombre gloria señor yo soy católico pero no bobo no tonto no confío en los hombres confío en dios y leo su palabra y no me avergonzo de ser evangélico porque el evangelio es poder de dios que vive pero soy católico ¿se puede recordar? normal yo también soy católico que vive y converso normal con el católico porque si el católico es mejor que los evangélicos de otras iglesias donde no hay frutos donde no hay milagros eso sí con eso ni como dicen ni a la misa quien vive eso sí porque esos son hipócritas eso ya conoce el evangelio y conociendo no guarda la palabra de Dios y por eso Dios no está con ellos por eso no hay milagros aquí hay milagros porque Dios está con nosotros con Pablo había milagros porque Dios estaba con Pablo por eso Pablo dice si Dios es con nosotros quien con nosotros que vive a su nombre a su nombre en el versículo 24 de San Juan 4 dice el Señor Jesús le enseña a esta mujer le dice Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adore que le dijo la mujer sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando el venga nos declarará todas las cosas Jesús le dijo yo soy el que habla contigo ahí se identificó yo soy Jesús el Salvador el que va a declarar todas las cosas es Jesús a este Jesús sígalo usted leyendo su palabra orando a Dios en el nombre de Jesús quien vive y en esto vinieron sus discípulos aleluya ahora se vinieron sus discípulos a ver que está escuchando ahora se fueron sus discípulos a comprar comida porque estaba pasando pues por ahí caminaba estaba con hambre y Jesús se quedó ahí en el pozo de en el pozo de Jacob y los discípulos fueron a comer a comprar comida algún pueblecito por ahí y regresaron estos discípulos así como los de acá también al pastor no están mirando cualquier cosa cualquier cosa al pastor no lo mire usted mire a Jesucristo y mire también a su vecino usted mire a Jesucristo ahora se que me va porque Dios puede permitir algo para que usted se caiga la malicia aquí tenían malicia y el cristiano no tiene que tener malicia para que entre la vida eterna Jesús le dijo a sus discípulos los que le preguntaron algo si vosotros no volvéis como niños en la malicia no podéis entrar en el reino de los cielos hay que ser niños en la malicia y maduros en la manera de pensar que me ven de hacer las cosas algunos son al revés niños en la manera de hacer las cosas y maduros en la malicia que me ven a su nombre aquí con la malicia me tienen bien controlado donde estoy si no estoy pregunto y donde está el pastor y a usted que le interesa el pastor el pente si yo ya se le digo sobre todo los miembros visitantes no visitantes como niños que me ven bien bien el pente diablo responde malicia usted diga donde está Jesús te estoy buscando señor Jesús y él te va a decir aquí estoy que quieres que me ven él está en todas partes yo no yo estoy donde el señor me lleve ya donde el señor me lleve pero no me ven acá ya no ya están pensando otra cosa gloria señor que me ven de repente se cayó por ahí no sabemos dice la palabra de Dios en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer sin embargo ninguno dijo que preguntas o que hablas con ella quien vive se maravillaron que Jesús hable con una mujer lo habían visto ellos no vieron a la mujer pero lo habían visto cuando estaba llegando que él estaba conversando con la mujer y como la mujer quería seguir después le dice Jesús anda llama a tu marido y hablamos ahí con tu marido que me ven anda llama a tu marido porque ya no quería estar solo porque ya sabía que los discípulos maliciosos estaban llegando por ahí que me ven aleluya que me ven pero no le preguntaron nada pero ya tenía malicia se quedaron maravillados que hablaba con quien con quien hablaba con una mujer con una mujer ya pero no le preguntaron nada que hablas porque porque le tenían temor porque me ven a mi tampoco no me preguntan nada pregúnteme usted pues yo sé lo que algunos piensan pregúnteme aleluya quien vive de mi también piensan pero no me preguntan a mi también pensaron algo se maravillaron que hablara con una mujer quien vive porque porque los apóstoles tenían su mujer ya los apóstoles eran casados acá para ser diáconos deben de ser casados eran sus hijos en su gestión quien vive para pastor igual debe ser casado con sus hijos en su gestión ya su nombre ya entonces los apóstoles eran casados por eso que ellos cuando lo ven conversando con una mujer se quedaron maravillados está conversando como está predicando el evangelio yo porque voy a tener que pensar otra cosa que el maestro conversando con una mujer aleluya quien vive y la mujer si quería conversar con él no tengo marido señor aquí vamos a seguir conversando aleluya quien vive Jesús le dijo bien has dicho mujer no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido ya quieres reemplazarlo por mí en otras palabras porque la mujer lo veía Jesús como un judío no lo veía como a como a Dios lo veía como un judío así de cinco y cuando estaba conversando ya estaba ya pensando en dejar al quinto para tener un sexto quien vive aleluya por eso que Jesús le dijo bien y le dijo como dicen le dio en la yogular bien has dicho mujer porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido o sea si tenía marido le dijo no tengo marido señor quien vive si tiene razón porque cinco has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido pero Jesús llama a esas personas así para que se arrepientan y dejen de pecar el Señor Jesucristo dice el reino de los cielos y acercados vosotros arrepentíos y creer en el evangelio quien vive tuviste cinco maridos ya vienes a Cristo vienes a perdona si tienes marido cásate con tu marido y no abusques otro simplemente así es es arrepentirse acá venido hermanos con dos mujeres dejaron una y se casaron con la otra y se bautizaron algunos ya han partido y se han ido a la vida eterna y se llama arrepentirse que viva ya dice la palabra de Dios que los discípulos vinieron y se quedaron maravillados entonces la mujer dejó su canto y se fue a la ciudad y dijo a los hombres venir ver a un hombre que me ha dicho como me ha dicho todo cuanto he hecho no será este el Cristo y si era el Cristo ella se va y dice vengan vengan a un hombre que me ha dicho la verdad me ha dicho todo lo que yo he hecho todo lo que yo he hecho me lo ha dicho en mi propia cara que me ve yo le dije que no tenía marido me dijo si porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tuyo que me ve aleluya entonces me ha dicho toda la verdad y que pasó se fueron aleluya entonces salieron de la ciudad y vinieron a él en el versículo 31 entre tanto los discípulos le rogaban diciendo rabí come se había comprado comida ya estaba la comida y rabí come aleluya que me ve él dijo yo tengo una comida aleluya haga usted también como Jesucristo él estaba con hambre con hambre de comida para la carne y los discípulos que se ven a traer comida y estaba la comida le dicen rabí come se me ve y él le dijo yo tengo una comida que vosotros no sabéis entonces los discípulos le decían unos a otros y habrá traído alguien de comer Jesús le dijo me comines que haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe su obra gloria señor no decir vosotros aún falta cuatro meses para que llegue la ciega aleluya y aquí digo alzar vuestros ojos y mirar los campos porque ya están blancos para la ciega y el que ciega recibe salario y recoge frutos para la vida eterna para aquel que siembre goce juntamente con el que ciega quien vive porque esto es verdadero el dicho uno es el que siembra y otro es el que ciega yo os he enviado a cegar y los lo que vosotros no habéis sembrado otros labraron vosotros habéis entrado a sus labores quien vive así es el evangelio el evangelio es así ahora señor Jesús vino a sembrar hace dos mil años Mateo capítulo 13 ahí está la parábola del sembrador el sembrador es el predicador Jesús vino a predicar la semilla la palabra de Dios el terreno es el campo y el sembrador tiene la semilla tiene la semilla tiene la semilla una parte cae en el camino otra parte cae en pedregales otra parte cae en espinos y otra parte cae en tierra fértil esa tierra fértil es lo que va a cegar Jesucristo él sembró y ha dejado para que sembramos y él va a venir a cegar que me va a ver cómo va a ser esa cega va sobre Mateo 24 versículo 29 aquí nos habla sobre el día de su venida el fin del mundo es el fin del mundo nosotros estamos en el mundo pero no somos del mundo estamos en el mundo para decirle al mundo que se arrepiente y acepte Jesucristo para que se salve no quiere salvar a su esposa de cada uno que vive a su nombre gloria a ser Mateo 24 29 vamos a leer pero antes Jesús está hablando gloria al Señor aleluya en el versículo 21 de Mateo 24 dice porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá eso es lo que es lo que está pasando ahorita que es la tribulación habrá tribulación gloria al Señor y en esta tribulación muchos van a tropezar lamentablemente cristianos dice en el 23 entonces si alguno os dijere mirar aquí está el Cristo o mirar ahí está no lo creen porque se levantarán muchos falsos cristos dice el Señor que me ven y aquí dice gloria al Señor que el que persevera hasta el fin este será salvo por tanta maldad que va a haber en la tierra el amor de muchos se va a enfriar van a renegar así como renegó Israel cuando salía de Egipto para la tierra prometida y se van a quedar en el desierto ¿quién vive? entonces el que persevere hasta el fin este será salvo tiene pruebas tiene luchas pero sigue confiando en Dios sigue confiando en Dios y Dios lo sigue guardando lo sigue guardando hasta que viene el arrebato que vamos a leer ahorita y ya nos fuimos y ahí acabó todo que vive versículo 29 dice así la venida del Hijo del Hombre e inmediatamente después de la tribulación habla de tribulación eso es lo que estamos pasando ahorita ya tribulación tras tribulación miren vino el el SIDA vino el cáncer vino el como se dice epidemia el el ya me olvides todo está viniendo y ahora vienen lluvias en todo el mundo están las lluvias en todo el mundo vienen enfermedades raras ya le dije en Japón jóvenes muchachos están durmiendo en la calle porque los han botado de su casa los padres porque por tanto internet se han vuelto locos y ahí están están ciegos y locos en la en España igualito ciegos y locos y así ciegos y locos sigue con el internet y duermen en la calle y por otro lado una enfermedad en las rodillas que no saben no se pueden parar que viven jóvenes a los jóvenes bueno fuera el adulto bueno por ya es adulto pero esto es a los jóvenes que se está sucediendo y eso va a ser en todo el mundo para que Dios va a permitir la angustia porque la vida dice en su angustia me buscarán que me ven esa es angustia es la angustia que va en la tierra y en esa angustia los que son salvos le van a buscar a Dios y se van a salvar no todos no todos porque hay la vida dice de cada tres personas uno se va a salvar y dos se van a perder eso está escrito y eso va a acontecer cielo si tiras pasará pero mis palabras no pasarán la palabra Dios tiene actualidad y a su nombre esto va a acontecer dentro de muy pronto escuchen e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá ¿ha escuchado? si usted cierre los ojos usted no va a ver nada nada así va a estar cuando el sol se oscurezca el sol ya los científicos de la NASA ya saben que ha entrado a un túnel incluso dieron fecha que se iba a oscurecer cuatro días y cuatro días se va a oscurecer en esos cuatro días Jesús viene o al segundo o al tercero aquí dice el día y la hora nadie lo sabe pero él dice yo vengo en la segunda vigilia o la tercera vigilia la noche tiene cuatro vigilias no viene ni a la primera ni a la última viene cualquiera de las dos noches intermedia ¿ya? y esas dos noches son esos cuatro días que se va a oscurecer el sol el sol ya ha entrado en un túnel los científicos ya dieron fecha que tal fecha se iba a oscurecer durante noventa y seis horas pero pero Dios turba a los científicos Dios va a permitir que se oscurezca cuando él quiera que se oscurezca el sol ya está en el túnel yo no sé que Dios está haciendo dentro de ese túnel donde está el sol para que no aparezca cuando los científicos anunciaron que se va a oscurecer pero va a aparecer se va a oscurecer cuando Dios quiera que se oscurezca ¿quién vive? la vida es que Dios turba a los científicos ¿quién vive? a su nombre los científicos ya dijeron que se va a oscurecer pero todavía no se oscurece pero ya está pues el camino porque el sol ya ha entrado al túnel ya ha entrado ¿ya? y para que sale ese túnel va a demorar cuatro días y en esos cuatro días Jesús viene por eso aquí dice e inmediatamente después la tribulación de aquellos días y es lo que está viendo ahora esta lluvia que nos espera una tribulación terrible ahora señor y nadie dice nada por mejorar puede mejorar los ríos pueden ser causados la ciudad puede al menos mejorarla nada 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 pero para sacar impuestos para cobrar al al pueblo le sacan de todo que me ven para qué para qué si no hacen nada 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 huecos por acá huecos por allá calles parecen bombardeadas ciclayos miren cómo están ahora señor qué terrible los ríos también saben que los ríos y no los no los arreglan ya por allá yendo a Jaén ya por lo pronto ya un río ya se estaba por llevar un puente eso que un día no más de lluvia se lleva el puente y ahí ya no puede pasar la gente al otro lado donde vive los que están allá tampoco pueden regresar al otro lado que vive a su nombre son días de tribulación otro lugar es el calor calor a 56 grados de temperatura en Brasil lluvias y calor lluvias y calor aleluya ya su nombre y la gente medio humillante se va pues a las fiestas hacen fiestas ahora en el congrejo se murió un cobrecito en vez de estar cavando su tumbo para hacer su pueblo se habían ido a bailar ahí en el congreso ahí está bailando gastándose la plata del pueblo que contribuye los médicos por allá por por huancayo en dos hospitales bailando y los enfermos ahí tirados llegando y los médicos adentro bailando con las enfermeras que me ven que tiempo se está y quien dice nadie ahora te quejas a donde ahora te quejas si todos son igualitos todos son igualitos no es que hay uno que al menos no yo soy al menos juez voy a poner nada nada nadie 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 que me ve a su nombre si nosotros nos persigue a donde nos vamos a quejar a la ONU si la ONU es comunista todos esos son comunistas y el comunista es ateo enemigos del evangelio de Cristo que me ven y se y se arropan con los derechos humanos ¿cuáles derechos humanos? ¿cuáles derechos humanos? derechos de los delincuentes así de sencillo derechos de los delincuentes que me ven de los que roban de los que matan para eso son los derechos para la gente llorada no hay derechos nada gloria al Señor entonces estamos en tiempos finales o no no podemos ir a ningún lugar nadie ni la misma presidenta ni nadie no puede aquí acude aquí lo único que podemos acudir es a Dios que vive y es un tiempo de angustia para mirar a Dios hay que mirar a Dios los que miran a Dios Dios lo va a librar ¿ya? en esta iglesia pendejo en estos diluvios que han habido gracias a Dios Dios los ha guardado Dios los ha guardado gloria al Señor porque la gente pues que terrible pero la iglesia igualita seguimos igual con creciendo creciendo cuanto más angustia hay más crece la iglesia gloria al Señor que me ven en el tiempo del coronavirus cerraron las iglesias y la gente más llegaba a la iglesia que no se abría si no se abría pero tocaba la puerta que estaban enfermos con el coronavirus y se le oraba y se salaba se oraba y se salaba que me ven solamente Dios los puede liberar gloria al Señor aquí dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas y a su nombre entonces aparecerá la señal del Hijo de Dios del hombre en el cielo Jesús no viene a la tierra Jesús viene en las nubes ya vamos a ver que más dice y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria sobre las nubes y enviará y ahí las nubes va a enviar escúchelo y que dice acá y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de todos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el oeste es la venida de Cristo el arrebatamiento y Jesús va a arrebatar una iglesia que se llama la cosecha como dice en Isaías 17 11 el día que las plantas las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado esta iglesia está profetizada esta iglesia está profetizada por eso es que la iglesia crece, crece y Dios hace milagros para que sepa que esta es su iglesia que va a venir a arrebatar el que quiere salvarse tiene que venir acá sea de cualquier denominación ahora Señor que viva no vienes porque no quieres nosotros no le obligamos a nadie que viva ni Dios tampoco el Señor dice el que es inmundo si hay inmundo todavía entonces Jesús va a enviar a quien a sus ángeles aquí hay ángeles pero no los ha enviado a que nos lleve todavía aquí hay ángeles usted no los ve pero en aquellos días Dios va a dar la orden a los ángeles que Él tiene para venir y tomarnos arriba que lo vamos a ver no lo vamos a ver al ángel no se le ve que vive ya el hecho que usted va a estar arriba en un abrir y se arde a donde en el tercer cielo con una vestimenta blanca que usted ni cuenta Señor ahora Señor aleluya esta ropa va a caer usted para quitarse la ropa se va a demorar por lo menos un minuto ahí no ni un segundo así es ya la ropa cae y y nuestro cuerpo similar a un ángel allá en el cielo ahora Señor que me ve similar porque no somos ángeles sino similar a los ángeles así como Cristo resucitó y Él se fue al cielo claro Él se fue despacio para que lo vean los discípulos y lo vieron que subió para arriba y yo estaba mirando y un ángel se le presenta ahí el ángel lo vieron y le dice que cosa está mirando al cielo este mismo Jesús que acaba de ver que subió al cielo va a venir por segunda vez a arrebatar su iglesia que me vean ya Él va a venir claro nosotros no vamos a ir así como Jesús se fue no nosotros viene el ángel ya está ya desaparecemos y ya estamos arriba salvos para la gloria de Dios ahora Señor eso es lo que va a pasar es lo que dice la Biblia Jesús no viene después venimos con Jesús ya a reinar con Él mil años después de los siete años de gran tribulación que va a pasar aquí en la tierra que me vean todos los habitantes de la tierra van a desaparecer en siete años después que venga Jesucristo va a venir el anticristo marcando con el 666 y al final de los siete años va a haber un terremoto mundial cual nunca lo ha ido y va a desaparecer todo ser viviente de la nación argentina los ceros van a caer la tierra se va a mover como choza toda la tierra no solamente un país nada toda la tierra se va a mover como choza y ahí viene el fin de los gentiles el fin del mundo que me vean y luego Jesús viene a Sion ya otro día vamos a hablar de eso ahorita para terminar vamos a terminar en Apocalipsis capítulo 22 versículo 11 12 y adelante aquí terminamos y a su nombre a su nombre gloria al Señor ya encontraron se da cuenta lo importante que lee la Biblia para que nadie te engañe y para que camines seguro mirando a Dios la Biblia dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien quien vive ya encontraron Apocalipsis 22 versículo 12 este es el final y aquí yo vengo pronto dice el Señor Jesús y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra a cada uno le va a pagar según su obra ya ahora Señor yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último bienaventurados que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida este árbol de la vida fue el que estuvo cuando Dios creó al hombre habían dos árboles uno de la vida y el otro de la muerte el día lo metió la serpiente le engañó a Eva para que coma del árbol de la muerte y le engañó y por qué Dios le permitió que le engañe porque ella no hizo lo que dice la Biblia no le dijo tal como dice la Biblia la Biblia se habla tal como está o peca ella pecó en qué pecó diciendo fruto y diciendo no lo recorréis Dios no le había dicho que no le toque Dios no le había dicho fruto le dijo del árbol que el día que comieres vas a morir nada más y había el árbol de la vida que si comieres ya no morían entonces Dios como son tres se pusieron de acuerdo para que ese árbol de la vida que estaba ahí en Edén se arrebataba al cielo y acá está ese árbol está gloria a Señor entonces dice bienaventurados los que esclavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad ciudad que es ciudad celestial la nueva Jerusalén con calle de oro y mar de cristal que está aquí en Apocalipsis 21 y 22 está bien quien viva ya y luego dice yo soy yo he venido yo dice yo he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas y las iglesias yo soy la raíz del y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana gloria al Señor y el Espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene se venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente tome del agua de la vida gratuitamente Dios está llamando y quien es el agua Jesucristo venga Jesucristo y tome el agua y participe de la vida eterna así es sencillo cuando viene Jesucristo Jesucristo va a perdonar sus pecados porque Dios es santo no puede un pecador morar arriba para eso Jesús ha venido a derramar su sangre por el pecador él nos limpia nuestros pecados por la sangre que derramó el pecado de Adán y Eva es lo que nos contamina es lo que nos trae en la muerte pero ahora viene Jesucristo para restaurar lo que se había perdido que venga venga Jesucristo entrega su vida a Jesucristo la Biblia dice y esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es al Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó a los muertos serás salvo porque con la boca se confiesa para salvación pero con el corazón se cree para justicia Romanos 10 8 adelante por eso que el que muere ya no tiene salvación porque ya no puede hablar o si puede hablar un muerto que me ven muerto no habla aleluya hay que algunos por ahí los han engañado que están muertos y están hablando aleluya que me ven el muerto no habla muerto se murió y ya no habla ya entonces entonces si no confesó antes de que se muera Jesucristo cuando va a confesar si ya está muerto y de confesarlo con su boca esta boca la formó Dios para alabarla y glorificarle no para hablar cosas malas que me ven y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó a los muertos serás salvo mire que fácil porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia y a su nombre la palabra Dios dice que todo todo el que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo todo el que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo y el que se avergonzara del Señor Jesucristo será condenado así porque algunos se avergüenzan se avergüenzan que le diga el evangélico ¿cómo voy a avergonzar que me diga el evangélico? se avergüenza que le diga que es hijo de Dios ¿cómo voy a avergonzar de ser hijo de Dios? yo me avergüenzo de ser hijo del diablo ahí dice antes que venga Cristo en esa posición estaba porque el budestero trabajó en la potestad del diablo que es que está en la simiente de Eva cuando viene a Cristo pasa esa simiente a la simiente de Jesucristo ¿quién vive? o sea pasa de muerte a vida de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás donde se encuentra la persona sin Jesucristo pasa a Jesucristo pasa a Dios que me vea yo me diría que hermano que hermano vamos a ponernos de pie vamos a dar gracias al Señor aleluya gloria al Señor Jesús a mí me gustaría hablar más pero usted ya está apurado a mí me gusta hablar y siempre me gustaba hablar desde que me convertí al evangelio se también convierta si hable de Dios te van a decir loco si yo estoy loco pero por Dios y tú por quién estás loco aleluya si son las 22 diablo y Dios yo estoy loco por Dios y tú por quién estás loco o por quién estás loca dime aleluya que me ve aleluya yo no me avergüenza yo soy autoridad de Dios autoridad del diablo también autoridad para el diablo reprenderlo ya él tiene que estar sujeto a los hijos de Dios y no los hijos de Dios sujeto al diablo no 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 al revés es sujeto el diablo y sus hijos al hijo de Dios que me ven así de sencillo vamos a orar vamos a orar gracias al Señor y después voy a hacer una oración para si usted quiere convertirse levanta su mano yo voy a hacer una oración y repito esta oración oye te la agradezco y usted también quede invitado para la vida eterna si es que quiere ir si no quiere pues aleluya Cristo dice que quiere ir si vayas no hay problema Dios no obliga a nadie y nosotros como iglesia discípulos de Jesús tampoco obligamos a nadie quien vive levanta su mano que a tus ojos comienzan a decir gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 Señor he hablado tu palabra que tu palabra no regrese vacía si Señor confirma mi Dios confirma mi Dios en el nombre de Jesús y reprendo demonios reprendo espíritu sal demonios sal demonios salga en el nombre de Jesús amén amén gloria a Dios yo quiero hacer una oración para que se convierta en Jesucristo si usted todavía no se ha convertido y el que se ha convertido quiere reconciliarse también levanta su mano para hacer una oración los oyentes que nos escuchan también quiere reconciliarse con Dios si era ahí un momentito tus ojos y levanta tu mano y diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham de Isaac de Jacob te doy gracias en esta hora he oído tu palabra y yo creo que tu palabra es verdad Señor Jesús yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús límpiame de mi pecado con tu sangre que ramaste en la cruz del Calvario que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo amén y amén gloria a Dios aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria al Señor bienaventurados los que lavan su ropa dice ahí se lavan la ropa Jesucristo es el que te perdona y tu ropa queda limpia para el día de la redención Eva tenía la vestidura puesta cuando Dios le formó la perdió cuando pecó se miró desnudo se mira Adán que todavía le comió desnudo desnudo que avergonzaron se fueron a esconder de Dios nadie se esconde ya se taparon con unas hojas de parra y tenía vergüenza el pecado es el que elimina la vestimenta blanca y sin vestimenta no entras al cielo pues te vas abajo a los desnudos que viven el desnudo con el desnudo el que está con Dios con vestimenta blanca y respluneciente amén ahora Señor esta es la vida bienaventurados que lavan su su ropa no es esta ropa no ropa celestial que cuando esté ahora Señor lavan mi ropa limpia mi ropa que esté limpia para el día de tu venida y eso se lo limpia y cuando viene Jesucristo para arriba para arriba y ustedes es algo que me vean ya tome asiento he decidido seguir a Cristo todos he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás he decidido he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás si otros vuelven si otros vuelven si otros vuelven yo sigo a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás amén gloria a Dios vamos ahora a las ofrendas para la casa de Dios la Biblia habla de ofrendas y diezmos ya aquí se pide una ofrenda especial para la gente señale a ofrendar cuando desea porque la ofrenda no es obligatoria tampoco es para pagar milagro el milagro no se paga usted no traiga una ofrenda y diga para mi sanidad no ni te sanas ni te bendices la ofrenda porque habló mal ya trae una ofrenda para ofrendar si usted quiere ofrendar o ha hecho un voto y ha traído puede traer el sobre que lleva usted viene primera vez de repente está dudando se hace un voto y cuando usted recibe el milagro otro día trae lo que le ofreció a Dios se ofrece y se pide pedir y se odará pero la Biblia dice que no piramos con la mano vacía aleluya que me ven aquí dice la Biblia o no aquí dice ahora señores acá a veces se quieren casar los hermanos se van a pedir la mano a ver si yo les aconsejo pero no vayas con la mano vacía aleluya van con la mano vacía de repente porque la persona quiere casarse le hace que le mejor ir con algo en la mano aleluya pero no digas el pastor me ha dicho que te traiga no porque algunos así hacen pues van vengo a hablar acá por la dovia pero y el pastor me ha dicho que te traiga esto que me ven aleluya no diga eso yo te voy a dar un consejo también el consejo para Dios usted quiere pedir algo para Dios no va a pedir la mano si va a pedir un milagro va a pedir alguna cosa no levanta la mano vacía porque eso dice la Biblia ya vas a pedir algo y cuando vas a pedir la mano de una joven también andate con algo en la mano que me ven ya yo cuando era joven y a mí me mandaba llevarle este este pavo horneado con sus tortillas cuyuca frita que olía pero que rico que me ven aleluya no me lo comió porque era de noche y me mandaban de noche cuando el viernes santo aleluya que me ven donde dice que los demonios salen el novio se quedó al lado de un cementerio me fui al frente caminando una hora de ida salí a las 12 a las 3 de la mañana de la vez asustado el novio oye ¿por qué estás asustado? hombre ¿sabes qué me dice? yo me sentí arriba en un paico y ahí había un cementerio y cuando estaba allí mirando vi una cabeza volando por acá por ahí por el camino una cabeza y que la sangre le caía de la eso hay en los cementerios son los demonios personas que mueren condenadas ¿sabes? ya he visto la cabeza de una mujer que vino de ahí al cementerio y pasó por acá y después regresó cuando tú estarías abajo en la quebrada ¿quién vive? aleluya y yo era pues de 6 años 7 años el otro día pues era un muchacho de 20 o 5 años ¿quién vive? pero yo tenía miedo y tenía experiencia mía rara tenía experiencia rara 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 el diablo me quería matar pero no ha podido que viva que viva ya entonces por eso le digo usted pide algo cuando va a pedir algo haga algo para Dios hágase un ayuno este hágase un boto alguna cosa porque lo sé también es como se llama algo un sacrificio para Dios ya un sacrificio para Dios o dice señor le voy a congregar todo el mes en la iglesia también es agradable a Dios usted se congregue porque Dios quiere que nos congreguemos que me vean vamos a las ofrendas porque Dios quiere también que ofrendemos que nos congreguemos y Gracias.